Y mientras hay 12 grados con 8 en la región metropolitana de Chile, en España no sé cuál es la temperatura y ya tenemos a nuestra invitada al otro lado del Zoom y así que le vamos a dar la bienvenida, vamos a partir inmediatamente con la entrevista porque son pocas las veces que tengo la oportunidad de hablar con una de mis escritoras favoritas. Ya lo hice antes, en pandemia, tuve una larga entrevista con Rosa Montero y ahora le damos la bienvenida nuevamente a nuestra radio para hablar de este que es su penúltimo libro porque después de este vino otro que fue coescrito, del que vamos a hablar luego, pero este libro, El peligro de estar cuerda, es una maravilla de la que queremos comentar con su autora. Rosa Montero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Para lo temprano que es en el tiempo, en la estación. Sí, hace calor todavía en este... No, todavía no, estamos empezando el verano, pero vamos. Estamos en primavera, técnicamente, y hace un calor de verano, sí, sí. Ah, bueno, aquí también hace calor y nosotros estamos en otoño, imagínate cómo están las cosas. Pero, bueno, nos hacemos cargo de eso y nos hacemos cargo también de la lectura de este libro que fue de mis lecturas de vacaciones y disfruté muchísimo. Y yo decía cuando lo leí que me recordaba mucho a otros libros tuyos como La insoportable idea de no volver a verte. Nosotras también tiene algo de esto, que es ir mezclando historias de grandes personajes de la historia, en este caso de la cultura especialmente, con tu propia experiencia, con tu propia mirada, para que la gente sepa. El peligro de estar cuerda es una especie de ensayo con mucho, mucho dato que cruza lo que nos dice hoy día la neurociencia de cómo funcionan nuestros cerebros, la psicología también, y el psicoanálisis, y datos biográficos de grandes creadores y creadoras de la historia, y cómo en muchos de esos casos se han cruzado ciertas características particulares de su mente, ciertas tendencias a las adicciones, ciertas tendencias a las melancolías o a la depresión, y al mismo tiempo nos han regalado estas obras maravillosas. Así que partir preguntándote, Rosa, respecto al origen del peligro de estar cuerda, ¿por qué era para ti importante contar estas historias? Sí, bueno, mira, como bien has dicho, yo escribo novelas normalmente, pero tengo tres libros que son muy difíciles de definir y que los llamo artefactos literarios y que son La ridícula idea de no volver a verte, La loca de la casa y El peligro de estar cuerda. Y entonces son, como tú bien dices, una mezcla de todo, porque también tiene ficción, medio ensayo, medio ficción, medio autobiografía, pero poco fiable y tal. Entonces, El peligro de estar cuerda, digo que es como el libro de mi vida, porque realmente responde a preguntas que me he estado planteando desde que era muy pequeña. En la primera línea del libro dice, siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Así que desde entonces, desde la niñez, ya me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué hay aquí dentro que está tan lleno de imaginaciones disparatadas? Y además, tú sabes, los novelistas empezamos a escribir de niños, ¿no? Entonces, también desde muy pequeña, desde muy joven, me pregunté, ¿por qué necesito sentarme en una esquina de mi casa a solas durante horas, semanas, meses, años? A inventar mentiras, que es que es una dedicación verdaderamente estrafalaria, ¿no? Pero lo necesitas hacer para sobrevivir, para poder levantarte por las mañanas, ¿no? O sea, que es otra pregunta muy interesante. Y luego eso se cruzó con una cuestión que está desde el principio de los tiempos. ¡Ay, mi perro! Tengo una perra tremenda. Se cruzó con una cuestión que se ha mencionado desde el principio de los tiempos y es la relación entre la creatividad y la salud mental y el trastorno mental. Aristóteles ya decía, se asombraba, de que la gente de genio tuviera un exceso de bilis negra, porque en la época de la Grecia clásica, lo que llamamos locura, pues se consideraba que era un exceso de bilis negra, ¿no? O sea, que también ese tema estaba ahí desde siempre y en mí estuvo desde que a los 16 años tuve mis primeros ataques de pánico, ¿no? Tuve ataques de pánico desde los 16 hasta los 30 años y pensaba que estaba loca. Así que ha sido otro de los temas de mi vida, ¿no? Reflexionar sobre qué es lo que llamamos cordura, a qué llamamos cordura, a qué llamamos locura, a qué llamamos realidad, porque la realidad es una construcción, una construcción social, una construcción cultural. Yo no me fío nada de la realidad, ¿no? La realidad para mí es una cosa que es casi como un decorado muy resbaladizo y muy vibrante, ¿no? Así que de todo eso va hablando el libro, en efecto, y son cosas que estaban desde muy pequeña en mi cabeza dando vueltas y lo alucinante es que, tú sabes, tú no escoges los libros que haces, sino que los libros te escogen a ti, ¿no? Entonces, hará como cinco años o algo así, un día me levanté y apareció una especie de telegrama en mi cabeza que te lo manda el inconsciente, ¿no? Y es una orden, una cosa que me, una orden que me dijo el próximo libro tuyo será uno de estos artefactos literarios sobre creación y locura. Entonces, me puse a releer libros que había leído toda mi vida sobre estos temas. Además, me gusta mucho la ciencia, leí mucho de neurociencia y tal. Y a leer nuevos temas y a leer sobre otros autores y tal. Y ahí empecé a hacer este libro y, oye, lo alucinante es que por fin con este libro he conseguido contestarme todas esas preguntas que han estado retumbando en mi cabeza toda la vida, ¿no? Por eso es un libro que ha sido muy importante para mí desde un punto de vista emocional e intelectual, ¿no? Es como si hubiera hecho un mapa de esa parte de la vida. Y además también te diré que de todos los libros que he hecho es el que está teniendo una respuesta de los lectores más alucinante porque es una respuesta apasionada. Todos los lectores me cuentan cosas suyas, me cuentan sus rarezas, por ejemplo, ¿no? Porque el libro reivindica el hecho de ser diferente. Ser diferente no es patológico, ¿no? Entonces me cuentan sus rarezas, me dicen que se sienten reconocidos en el libro, que han dejado de sentirse avergonzados por partes suyas. No sé, está siendo un viaje muy bonito. Te diré que desde que salió este libro he llorado mucho de emoción, junto con lectores y lectoras, con las cosas que me han contado. Conversamos con Rosa Montero, periodista, escritora. Estamos haciendo contacto por Suma hasta España, donde está ella, hablando de este libro, El peligro de esta cuerda, que salió a principios de este año en nuestro país por Sitzbarral Planeta. Y que es muy fascinante ahora, igual que tus otros dos artefactos, como la ridícula idea de no volver a verte, que cuando te entreviste para Cuestión de Gustos, yo no creo que te acuerdes. Pero para mí ese libro yo lo leí inmediatamente después de divorciarme y fue un libro tan importante, porque es un libro sobre el luto, es un libro sobre el amor, sobre el desamor, sobre cómo se construye, pero también es un libro muy feminista, como todo lo que escribes. Y La loca de la casa es un libro que habla acerca de la imaginación y de la escritura, y de aquellas cosas que están en nuestras cabezas. Y en los tres libros, Rosa, yo siento que tú haces un ejercicio muy potente, porque te expones un montón. Cuentas muchas cosas muy profundas de ti, muy profundas de tu interioridad, de tu vida. Y quería preguntarte también sobre cómo tú sientes que eso es finalmente, no solo el dato duro, toda la información que hay sobre biografía, sobre neurociencia, sino como eso quizás es lo que nos conmueve a los lectores y lectoras, decir, bueno, me identifico con quien escribe, porque quien escribe se está mostrando. No, yo no me siento que me muestre, fíjate, en absoluto, para nada. De hecho, a mí no me gusta nada, en mis novelas está clarísimo, las novelas autobiográficas, siempre escribo novelas de personajes como muy raros, que en apariencia no tienen nada que ver conmigo. Luego, claro, llegas a identificarte emocionalmente con ellos, porque si no, no estarían vivos, pero escribir una novela es un viaje al otro. Y en estos artefactos, lo que pasa es que son reflexiones sobre temas, temas que a todos nos afectan. Pues la ridícula es el intento de aprender a vivir mejor, aprender a vivir con más serenidad, aprender a vivir el momento. Y para aprender a vivir el momento, pues tienes que llegar a un acuerdo con la muerte antes, con la muerte de los seres queridos y con la muerte propia. Por eso es una novela que también trata, es un libro que trata del duelo. Y en esta, pues trata, hablo, por supuesto, de mis crisis de pánico, por ejemplo. Y en la ridícula idea, pues que habla de Marie Curie, de la muerte de Pierre Curie, de su marido, pues yo hablo también de la muerte de mi marido, que murió de cáncer hace ahora ya 14 años. Pero yo no he escrito esos libros ni para hablar, no son testimoniales de ninguna de las maneras, ni he escrito esos libros para hablar de la muerte de mi marido, ni para hablar de que a mí yo he tenido ataques de pánico, en absoluto. O sea, en absoluto. De hecho, la ridícula idea la escribí cuando ya habían pasado, empecé a escribirla cuando ya habían pasado más de dos años de la muerte de mi marido, había pasado el periodo primero del duelo de verdad. Y entonces ya podía hablar del duelo sin hablar de mi duelo, sino hablar del duelo de todos, creo. O esa era mi intención. Y en este caso lo mismo. Mira, para intentar entender estos temas que son para mí importantísimos y que forman parte de la base de lo humano, de lo que todos somos, tienes muchas vías de conocimiento. Una de ellas es los expertos. Entonces, pues, lees libros de psiquiatras, de médicos, de neurocientíficos, de neurólogos, de los expertos. Luego hay otra base para intentar entender todo esto, que es hablar de los otros artistas, qué es lo que han reflexionado ellos sobre estos temas y cómo han vivido sus vidas, cómo sus vidas demuestran esto que estamos buscando o que estamos diciendo. Pero luego hay otra vía de conocimiento. En este tema y en cualquier otro, si quieres conocer sobre lo que es ser un ser humano, una de las principales vías de conocimiento que tienes es el autoanálisis. Porque es el análisis del ser humano más cercano y más indirecto que tienes. Pero para que ese análisis sea válido para todos, ese autoanálisis tiene que ser implacable. Es decir, tú tienes que analizarte a ti misma cómo el entomólogo analiza un coleóptero. Y así es como me analizo yo en estos artefactos literarios. Yo soy un ejemplar de estudio. Punto. Es decir, en la ridícula ideal, lo mismo, lo fui. Y en este, en el peligro de estar cuerda, pues, yo he sido mi propio escarabajo y mi propia entomóloga analizando el escarabajo, ¿sabes? Entonces, yo no siento que esté... Desde luego no son libros testimoniales para nada. Un libro testimonial es eso que dices, esto me ha pasado a mí. Para eso lo escribes. No, no. Yo lo que hago es este libro para intentar entender qué es lo que nos pasa a todos y a todas. Entonces, creo que es eso lo que atrae a la gente. Porque ni siquiera... O sea, la gente al leerlo se siente identificada, pero no conmigo. Se siente identificada en esa búsqueda, en ese espejo que estoy intentando construir para todos nosotros, para el ser humano. Claro, y además en ese camino lo que hay es este punto intermedio entre lo que tú dices, las reflexiones de los artistas y su biografía, los datos científicos y tu conducción, de alguna manera, que nos permite acercarnos a esto de un lugar mucho más amable, no solamente con el dato duro o más frío, sino con esa reflexión. Ahora tú decías, Rosa, recién que finalmente con este libro tú lograste responder algunas de las preguntas que te han acompañado a lo largo de toda la vida. Cuéntanos, por favor, cuáles sientes tú que son las respuestas más interesantes que aparecieron para ti en la investigación y en la escritura de este libro. Es imposible contarlo en los pocos minutos de un... Estar en el libro, no digas... No, no, sí, pero te quiero decir, claro, es un libro muy amplio que resume cinco años de un estudio y que resume, pues, y que todavía está toda la vida. Pero lo que te quiero decir es que he entendido cómo funciona una cabeza creativa, por qué llegamos al acto creativo, los que llegamos al acto creativo, también he llegado a entender cuál es la relación neurológica y ambiental de una serie de personas, es decir, de un 20% de la población, más o menos, que tenemos unas cabezas distintas, cableadas de manera distinta que el de la mayoría de la población. Y entre ellos, entre ese 20%, que además tenemos un cerebro que no ha terminado de madurar, nos hemos saltado un paso de la maduración cerebral, ¿no? El cerebro tarda muchísimo tiempo en madurar, hasta los 30 años no madura, ¿no? Pero a eso de la primera pubertad, en los 12 años o así, pues hay un paso de maduración muy importante, porque hasta entonces el cerebro de los niños está hiperconectado, todas las neuronas unas con otras y es como una tormenta eléctrica, por eso los niños tienen esa imaginación desbordante, ¿no? Pero en la primera pubertad, pues hay un paso de la maduración cerebral muy importante que consiste en que se poda, se podan las conexiones que no son útiles para centrar el cerebro en lo útil. Es decir, pues para cazar bien mamuts, para recolectar sin envenenar a la tribu, todo esto es bueno para la supervivencia de la especie, ¿verdad? Pero hay un 20% de la población que no se le poda el cerebro y entre ese 20% está la gente con trastornos mentales, la gente que nos dedicamos a cosas creativas, hagamos obras buenas o malas, porque eso da igual, y mi teoría es que también hay un montón de gente que a lo mejor no se dedica a cosas creativas, pero que tienen esa cabeza creativa también y entre ese montón de gente yo creo que está, por ejemplo, todas esas personas que son lectores apasionados que necesitan leer para vivir, ¿no? Entonces yo creo que esos también tienen la cabeza poco podada y muy llena de retumbantes conexiones eléctricas. Entonces, pues por ejemplo eso, ¿no? ¿Cómo funciona todo eso? ¿Cuál es, por lo tanto, la relación entre lo que llamamos locura y lo que llamamos cordura? También, ¿qué es lo que llamamos realidad? O sea, todo eso termina conformando un todo coherente y un mapa, como te digo, en donde cada cosa tiene su lugar y tiene su explicación. Ahora, hay también algunas preguntas que quedan ahí retumbando que me parecen tremendamente interesantes. Por ejemplo, acá hay una de la neurocientífica Mara Dearsen que cierra su libro con una pregunta inquietante. ¿Qué habría sucedido si muchos de esos genios se hubieran tratado con nuestros métodos terapéuticos actuales? Nunca sabremos si todas las obras, producto de su estado mental, se hubieran realizado. Y aquí aparece una cosa que es interesante y también es compleja, que tiene que ver con el dolor. Tú cuentas muchas historias de dolor de parte de estos creadores y creadoras, ¿no? Entonces, reflexionemos un poco sobre esa tensión, ¿no? Sobre la creatividad como belleza, como regalo, pero también como un tránsito dificultoso, ¿no? Para adaptarse a este mundo que está hecho desde otro lado. Al fin de cuentas, yo lo que vengo a decir en el libro es que la creación nos salva y que es un don de las hadas y que es una maravilla, ¿no? Es verdad que del dolor de perder nace la obra. La obra nace del dolor de perder. Pero bueno, no se necesita... Hay un tópico que detesto y que digo que no, absolutamente que no es verdad. Y es eso de que para ser artista hace falta sufrir. Mentira. No hace falta sufrir para nada en este mundo. Para nada. Cuanto menos suframos, mejor. Lo que pasa es que imagínate al hombre o la mujer más felices del mundo. Imagínate, la persona más feliz del mundo. Incluso esa persona, la más feliz del mundo, ya tiene suficiente sufrimiento con su propia muerte y con su propio deterioro de la vejez y con la muerte de los seres queridos como para escribirse en media biblioteca. O sea que no necesita tener más sufrimiento que la media, ni muchísimo menos. Pero es que cualquier vida, hasta la más feliz, ya tiene suficiente sufrimiento para escribir, como digo, una obra, ¿no? Entonces yo creo verdaderamente que, qué bueno que está súper compensado. Tú fíjate, el tópico ese es verdad que en los escritores, por ejemplo, pues hay, en los artistas en general, pero en los escritores los que más, las estadísticas demuestran que tenemos más tendencia a problemas mentales, más tendencia a la depresión, más tendencia incluso al suicidio. Pero es que no hay que dramatizar porque sigue siendo minoritario y hay otras profesiones que tienen más tendencia al suicidio también que la media y que no nos parecen nada dramáticas. Como por ejemplo, ¿sabes? Una de las profesiones que más se suicida, los dentistas. Y no pensamos, nadie dice, hay que ver qué vida tan dramática y tan torturada tiene el dentista, ¿verdad? Y del artista sí se dice. O sea que no es un topicazo, nada. Bueno, y ahí aparece, ¿no? Esa capacidad de hacer las conexiones entre lo que hoy día nos dice la neurociencia, las posibilidades que tenemos, las herramientas que también podemos para vivir nuestra creatividad y nuestras pasiones de las maneras más interesantes. Para cerrar, Rosa, preguntarte, tú decías, este libro te ha dado muchísimas alegrías, muchísima conexión con lectores y lectoras de todo el mundo. Imagínate, estamos teniendo esta conversación desde Santiago de Chile a Madrid porque el libro sigue dando vueltas y sigue llegando a nuevos lectores y lectoras. ¿Qué es lo que más atesora de esta comunicación, de este momento, después de que estuviste cinco años trabajando en este libro y ahora te devuelven las lecturas quienes te siguen? Pues ya te digo, está siendo un viaje extraordinario, el mayor de mi vida, porque te das cuenta de que los libros tienen su vida después de que tú los escribes. Yo no, lo escribes porque necesitas escribirlo, lo escribes para ti, para intentar encontrar esas respuestas, pero luego resulta que la gente, ves que la gente se apropia de ellos y que les hace bien y me están contando unas cosas que me están justificando la vida, te lo juro. O sea, dije, es que estoy tan agradecida y tan maravillada y tan alucinada de que el libro esté provocando esa especie de, no sé, de redescubrimientos de sus propias vidas de tanta gente, ¿no? Que me parece hermosísimo, estoy súper conmovida. Bueno, y además que después de esto vino otro libro que es muy distinto a este que escribiste, claro, que escribiste a cuatro manos. Sí, esto nos lo propuso un festival francés de novela negra que de Polar en Francia a un escritor francés y a mí que escribíamos una novela corta a cuatro manos en ocho capítulos, son 155 páginas en total, ocho capítulos que teníamos que ir escribiendo alternativamente, o sea, que yo he escrito el 1, el 3, el 5 y el 7 y Olivier ha escrito los otros, los otros, los pares. Sí, y entonces pues teníamos que irnos continuando, es decir, que tú escribías el 1 y él tenía que esperar a recibir el mío y escribía el suyo y yo la, pero claro, al mismo tiempo también nos fuimos poniendo un poco, intentando poner un poco de acuerdo por medio de e-mails, ¿verdad? para que, porque claro, una novela negra tiene que tener como una estructura muy cerrada, entonces para que no fuera un disparate total pues nos tuvimos que ir poniendo de acuerdo y todo eso lo tuvimos que hacer en tres meses y una semana porque teníamos que terminar el libro para sacarlo para el festival. Bueno, ha sido, ha sido electricizante, ha sido, es un divertimiento, ha sido divertidísimo, nos lo hemos pasado genial y ha sido fascinante hacerlo, muy bonito. Bueno, la desconocía en la novela de Rosa Montero junto a Olivier Trapp que íbamos a tratar de leer, todavía no llega a mis manos así que apenas llegue lo estaremos leyendo y esperamos poder comentarlo contigo con más detalles, Rosa. Muchas gracias Rosa Montero por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ti, cariño, un beso muy grande para ti y para todos. Un abrazo, nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos con más semáforo. Gracias.